Gente con las manos en el aire, uniclo, DJ para un chándalo Me voy a demostrar que mi rap nunca está oculto Porque te digo que en el rap vos estás inculto Sos un religioso, nunca decís las puteadas Pero tu forma de rapear acá es el único insulto Para que entiendas lo que es el rap Son batería y gente, acá no te vas, salva la suerte Porque esto es una guerra y acá sobrevive el fuerte Te enseño a lo que es el rap, para que entiendas cómo te matas con mi fulidez Por eso te derrotaré, entiendes que de nuevo me trabré La pinta que lo ganó, igual de nuevo la encajamos Porque te digo que rapeo por mis hermanos Y entonces te enseño a mi nivel vos no me vas a ganar Porque rapeo por mis hermanos y no lo defraudaré Estoy medio nervioso, igual no importa por estilo siempre te destrozo Te querés ganar, entonces te no la destroce Desconoce a rapper, no se entra cuando lo destrozo No entendés del RP, si tengo tanto rap por eso vos no lo entendés Aunque faltan 10 segundos Tengo tanto rap que de nuevo sabe que yo te derrumbo ¿Qué te pasa? Que yo soy religioso, se le funciona Dios a mi me enseñó a amar a las personas Como dice Max, sin amor no hay futuro Pero ese no lo entiende, ese nene inmaduro Como siempre No ser imprimisa, vos sabes rompe tu mente Yo soy un seleccionado y vos me hablas pavada Se nota que de primera me lanzó la preparada Entendés mi freestyle Entendés mi freestyle, como siempre te supera Vos rapeaste un poco, pero hermano, es un desastre Disculpame, perdón, hermano, pero vos lo defraudaste También me sigue como escritura Pero el 2-0 y se apura Porque viene en la locura Esta lectura pasa como una locura Es un macho y un macho Yo lo mato al tacho de la basura A más de la que le gano Esto está seguro Yo solo hago rap cristiano, es en serio Pero mi rap es verdad, es rap puro y también más serio Por eso la Argentina, de ventrina, doce rima, cambia el clima, subestima Como espina, bosta, ruina, la combina, la argentina Arant goals a su vida Espina, pavada The Paddy El jueves siete Quedas los presidencialados hermano Tienen un minuto más Toda la campana cual es mano temenlaje El jueves El jueves Commospi Se trata todas de mi Aruba El jueves El jueves El jueves Con esquivismo Actualible Yo tengo hoy El jueves Tema, un jueves Pum No No Lo Justo Hablame algo Como un adulto Rap verdadero Del bueno es lo que te inculco Vengo rimando, entendés, fíjate Vengo mi hermano, lo estoy callando Entendés que mi final mantiene hasta el equilibrio Se metió conmigo y el caldeo equivalió a suicidio No me puedo trabar, pero copero, sincero Sabés que vengo yo, te lo aclaro Tu pero cuando aclaro, vos sabés que quiero Paro como varo, pero el destino lo mata El novato y supero, date cuenta Mi mental viene, se rapienta Este sí sabés que viene, se sustenta Fos elegido del pueblo, por favor, eso me frustra Solamente por tener una pregunta Depende de este rima Mi fita cuando viene, sabés que te cambia el clima Yo te respeto en verdad, pero en realidad Vos no te conozco, mirando, si está Sabés que no te mojo, se me va la voz Porque estoy cansado, aparte de eso Vos sabés que te dejo derrotado Derrotado, cuadrado, mi estilo guirri volado No me gana ni a un pedo Me siento como un mundo todo ¡Oye! ¡Darte el aplauso para el toque! ¡Un día en cada! ¡Ok, ok, ok! ¡Para atrás, manos en el aire! ¡Uuuuuh! ¡Au! 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 ¡Para atrás, manos en el aire! ¡Para atrás, manos en el aire! ¡Para atrás, manos en el aire! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Un minuto! Hermano, la verdad que vos la estás cagando No sé que este pibe me estaba comentando Decí que me la preparo, eso jamás Eso sería una excusa Que yo empiezo a hacer tres meses rapeando ¿Me quieres acotar, boludo? Que las excusas típicas las tendría que poner yo Pero que se le va a hacer de un divertido a quien termine Y no decide lo que dice y siempre se cayó Se me fue la modulación Igual te demuestro que vos sos un otario Yo tengo el ideal y a mí me mantienen ideales Y a mí no me ayuda ningún amigo en ayudarlo ¿Me quieres acotar, mi hermano? Solamente te digo que yo no tengo nocentrismo Yo te mando pa' la misma Arriba a rapear y abajo a todo este favoritismo ¿Qué me quieres acotar? Solamente que seguro el mostró anda a un Yo tengo tres meses, es verdad Pero en experiencia acabo, te llevo otro luz Muy buena batalla hermano Un fuerte aplauso por esta increíble batalla que tuvimos acá Chicos, no necesito uno de cada lado Emprende el jurado Uno de cada lado Muy bien, me gusta Me gusta que la gente exprese su opinión Pero la decisión esta vez es del jurado Así que nos ayudan a contar a la cuenta de Tres, dos, uno Se nos lleva doce Fuerte la gente